Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. ¿Cómo te va Román? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, nos alegramos. ¿Cómo vienen estas primeras semanas con Wonders? Bien, muy bien, trabajando fuerte, lindo, haciendo entrenamientos en doble horario y en horario simple. La verdad es que muy contento, con muy buena calidad de trabajo, para un año que va a estar precioso. Claro, claro. Y para vos también es un lindo desafío. Sí, sí, para mí es un desafío precioso. Ya estaba en la casa, conozco los jugadores, conozco el entorno, conozco todo. Así que es una oportunidad preciosa para, bueno, para seguir creciendo y para seguir aportando desde mi lugar. Claro. A ver, Román, ¿a qué buscas? ¿Resultado? ¿Rendimiento? ¿Juego? Wonders tiene la particularidad de que obviamente todo el mundo juega por los tres puntos, pero hay equipos que tienen que jugar de determinada forma. ¿Y Wonders es desde esos equipos? Sí, tal cual. Está buena la pregunta porque es la que se hace todo el mundo, ¿no? Si es rendimiento, resultado, algo que sea vistoso. El fútbol siempre se juega por resultado. Siempre. ¿Verdad? El tema es cómo decidimos nosotros llegar a ese resultado. Y ahí sí hay diferentes caminos. El camino que ha decidido recorrer Wonders es un camino donde privilegia el rendimiento para a través de él llegar al resultado. Y bueno, es un estilo de juego más combinativo que también a los que trabajamos y al hincha de Wonders y a la historia de Wonders es vistoso, nos hace disfrutar del juego en sí, del juego mismo, además del resultado. Nosotros pensamos que el resultado es fundamental porque se juega para ganar, para estar en copas internacionales, para salir campeón. Y bueno, el camino que elegimos para llegar al resultado es este, que te describía un poco, que hace también que cuando no se llega al resultado por lo menos te llevas con algo, te vas con algo para tu casa, ¿no? No solo hablo del hincha, también hablo del jugador, hablo de los técnicos, hablo de todos. Claro. A ver, y en el caso tuyo, desde este juego, ¿cuáles son las intenciones? ¿Cuál es tu sistema, por ejemplo? Los sistemas, ya lo habrán escuchado mil veces, pero uno va adaptando a lo que tiene. Generalmente sí, juego con líneas de cuatro, bueno, tres en el medio y tres atacantes, pero eso cambia y va a cambiar. Lo que sí no varía mucho es el estilo, el estilo del juego. bien, a veces pones tres en el medio, a veces pones cuatro, a veces pones tres en el fondo, a veces pones cuatro, porque eso responde muchas veces a la estrategia de partido, a ver dónde nosotros encontramos que podemos hacernos fuertes y dónde necesitamos fortalecernos para no dejar jugar al rival también o encontrar los espacios. Pero sí el estilo de juego que es ese que hablábamos, ¿no? De generar superioridades numéricas, jugar siempre, ser un equipo que intenta proponer el desarrollo del partido, detener la pelota, eso sí no cambia, no importa con el número que juegue, si es cuatro, tres, tres, si es cuatro, dos, tres, uno, si es cuatro, cuatro, dos, es más el estilo que el número, digamos. Igual en Wanders en el último tiempo se da de una particularidad, más allá del sistema o el dibujo o la distribución de los hombres en la cancha como vos venías explicando, los volantes son con una característica particular, la mayoría de los hombres de la mitad de la cancha de Wanders en el último tiempo son de esos hombres de mucha ofensiva que les gusta jugar con la pelota al pie, tener la posesión, son bastante técnicos y ahí es donde se genera el fútbol de Wanders, ¿no? Sí, sí, porque nosotros creemos que el medio campo es la zona de elaboración de juego, entonces ahí va a depender si la característica del jugador que pongas cuál va a ser tu juego, igual como nosotros en Wanders buscamos un juego que sea más ofensivo, de buena elaboración, necesitamos poner jugadores con buen pie, que lo necesitas en todas las líneas, porque también necesitas defensa, que tengamos en pie y bueno, por supuesto, delanteros que sepan finalizar y que puedan hacer goles para que toda la elaboración termine en gol, pero es clave el medio campo, generalmente nosotros los entrenadores vamos a ver un partido y lo que nos fijamos es bien, cómo arma el medio campo y qué clase de jugador tiene, y ahí vos más o menos ya sacás la característica del equipo, porque es difícil que yo te ponga cuatro mediocampistas de marcas y que ese equipo sea un equipo creativo que intente llevar el control del partido a través de la posición de la pelota, que al revés, como pasa en Wanders, a nosotros nos gustan mucho los mediocampistas con buena línea y creativos y es muy difícil de que ellos no tengan la, vamos a tener que tener la pelota porque es la manera de conectar con ellos, si no, no vamos a tener volumen de juego. Claro, y dentro de lo que es ese trabajo que vos explicabas muy bien, de la intención de Wanders o del estilo que ha tenido en el último tiempo, tenés bajas importantes, ¿no? Porque Manuel Castro, Rodrigo Chino Rivero, eran hombres que te daban un juego que le daba amplitud a ese fútbol, a ese volumen que tenía Wanders en la gestación en la mitad de la cancha como vos explicabas con esa característica de volantes, ellos eran los que te daban amplitud del juego y un poco de velocidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. El juego este que hablamos tiene su fin y su cometido si está realmente atacando. No sé, nadie quiere tener la pelota por tener como fin en sí mismo. Tiene la pelota para después poder ser amplio como tú decías y profundo. Y bueno, tanto Manuel como Rodrigo le daban esa profundidad y amplitud que terminaba que se pudiera llegar a consolidar ataques. Y es así, son bajas importantes y bueno, pero en definitiva Wanders vive de transferir jugadores, el jugador vive de estar unos años acá y tener la posibilidad de seguir creciendo. entonces también si cuando se nos van nos quejamos mucho y la verdad es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando que los chiquitines aprendan acá todo lo que puedan para seguir creciendo. Entonces, felices por la carrera de ellos, contentos porque también para la institución son transferencias y le da posibilidad a otros chiquitines que puedan seguir subiendo y también tener una carrera y trayectoria en el fútbol que está bueno. ¿Para qué va a estar este Wanders? Bueno, es difícil decirlo ahora al principio de año. Nos estamos preparando para estar capacitados para enfrentar todas las competencias que la sudamericana y el campeonato local de la mejor manera. Wanders ya hace unos años que viene siendo uno de los protagonistas del campeonato si bien no está siempre primero o segundo pero sí está siempre entre los de avanzada. bueno los objetivos son esos clasificar a copas internacionales tratar de avanzar lo más que podamos la sudamericana y nos estamos preparando para eso nos estamos preparando después los partidos la evolución del juego del equipo dirá a ver para qué estamos pero sí estamos preparándonos al máximo para cuando llegue estar capacitados para lo que se nos viene eso sí. bueno el plantel ha tenido muchas variantes ¿no? o sea hablamos de Castro Rivero no sé por ejemplo nombrar otros Queiroz Noy Villoldo el Chapita Blanco Gorga y de las altas por ahora si no me equivoco tenés dos la situación de Gastón Bueno que retornó de Danubio y Gonzalo Barreto un hombre que sumó y llega desde Esportivo Luqueño de Paraguay Sí así es como lo describís sí también va un poco de la mano con lo que recién te comentaba ¿no? y nosotros lo que queremos es poder vender jugadores y se van ocho y traemos ocho en definitiva no sube nadie a ese plantel el objetivo es que siempre se esté yendo más gente de la que está viniendo para poder dejar espacios libres para los chicos de formativas que están preparando para tener su oportunidad también puede ser que llegue algún jugador más pero poco muy poco uno máximo o dos quizás pero ya con eso estamos bien yo creo que tenemos que dar un plantel súper competitivo yo creo que estamos bien de jugadores estamos muy bien y después en esas posiciones uno o dos incorporaciones ¿en qué posición podría ser? y bueno mirá que lo diría lo que pasa es que no me parece que esté muy bueno para los chicos que están entrenando y todo que sepan por la prensa o lo que sea que están buscando jugadores en esas posiciones tampoco es para darle mucho misterio pero si no está tan bueno y obviamente reforzar lugares donde hemos quedado más débiles ¿no? claro y después por ejemplo en el amistoso la teoría con Cerro Largo tuviste la oportunidad también vos que venís de trabajar en formativas de poner algunos pibes donde por ejemplo jugó Cristian Ferradanz donde apareció Jerónimo Bortagaray donde también le diste la confianza a Guinela que ya había tenido minutos en primera división así como también a Coitiño sí exacto sí tanto Jerónimo Bortagaray Cristian Ferradanz chicos que estuvieron el año pasado en cuarta conmigo ellos y otros tienen condiciones interesantísimas como para no ir apurando procesos pero si ya están este como para ir siendo tenidos en cuenta y era un poco lo que hablábamos antes también subió Lucas Couto que estaba en tercera que es otra de las de las incorporaciones él sí ya está este con contrato y bueno de eso se trata de eso mismo se trata de Pancho de Pancho de 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 Gabriel este es un poco eso dar lugar para los que son del club que ya conocen el estilo de juego que ya conocen el modelo para para ir subiendo aprendiendo mejorando y teniendo la posibilidad de jugar es por Juan Cayo rival de la Copa Ciudad Americana y ya bichaste algo o todavía es muy lejos y bueno no bichamos sí sí ya bichamos por lo menos para para ir haciendo un sondeo previo después igual hay que esperar a que se desarrolle el año porque va avanzando y a veces hasta los técnicos cambiamos antes de llegar pero y un equipo como todos los equipos peruanos que juegan buen fútbol o digamos no sé si buen fútbol es un fútbol combinativo todos los equipos del Pacífico tienen esa característica tiene una particularidad importante que es la altura a nosotros son tres mil casi tres mil trescientos que para todo el mundo y para los uruguayos es un tema importante este y bueno estamos ya haciendo un poco el scouting previo viendo las incorporaciones incorporó mucho Perú tiene un mercado local de jugadores de traspasos internos importante y bueno ellos se reforzaron por ahí este así que bueno es un rival interesante que además le suma el tema de la altura que para nosotros no es nada cómodo totalmente Román la mejor de las suertes la verdad que queríamos charlar contigo estamos haciendo el seguimiento de cada uno de los equipos con la posibilidad de estar con los móviles y a su vez también la palabra con los técnicos y hoy fue el turno de Wanders en este arranque de Tirando Paredes y gracias por hacerlo en esta mañana con nosotros un gusto que pasen bien